... ...siempre, no había verdad que estaba en la calle del cosero... ...sí, hace ya mucho tiempo... ...sí, sí, sí, de pequeña fue incluso de una visita cultural con el colegio... ...a visitar el rotativo, a la calle de las Angustias... ...recuerdo desde hace muchísimos años... ...ahora no la veo en los kioscos... ...es por alguna razón... ...pero luego, de nuevo está en la calle, ¿no?... ...no, la antigua, no... ...son distintos periódicos... ...es la única prensa escrita que recuerdo de esa época... ...lo típico, tu padre leyendo el periódico... ...comentando alguna noticia y eso, sí, sí... ...el primer periódico que recuerdo de mi infancia, sí, sí... ...no, no la conozco, no... ...de verdad que no, hoy día sí... ...leo a veces artículos vía digital, obviamente... ...sí, sí, 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 sí que la conozco, sí... ...sí, la voy a decir, la sigo en Facebook y voy tirando bien... ...no, a mí la digital no, porque no la uso ya... ...yo desde que me jubilé... ...los teléfonos móviles y todo fuera... ...empresta... ...leo país, mundo y razón... ...ya sé cómo está España... ...luego leo Marca Jazz... ...luego compro el Diario de Jerez... ...y leo los artículos que me interesan de La Voz del Sur... ...eh, la verdad que leo digital... ...digital, digital... ...ahora que vamos tan rápido y siempre pillamos cualquier medio... ...una tablet, móvil para leer... ...pues siempre recurres al medio digital... ...yo creo que no suele leer mucho, pero bueno, una revista o algo... ...pero realmente creo que es prensa... ...o algo que a mí me llame la atención, que sepa que va a salir o... ...pues, opinión poca... ...solamente lo que veo es que nada más que hablan de política y... ...y de deporte, nada más... ...ya no se creen en nada... ...debería ser un poquito más imparcial, no ser tan sectaria... ...pero bien, bien, bien... ...está un poquito en mucha competencia... ...las noticias y... ...es un abanico muy grande... ...la televisión quita mucho para la prensa escrita... ...pero bien, a mí me gusta más la prensa escrita de luego... ...que hay muchos engaños y que la verdad que no es todo lo honesta que debería de ser... ...pero bien, nos venden lo que quieren... ...que tienen que decir la verdad, no decir mentiras... ...dicen la verdad, pero a su manera... ...porque tú lees un periódico, después lees otro... ...y cada uno dice lo que quiera dependiendo de sus ideas, de sus ideales... ...entonces en vez de ponerse de cara a la verdad... ...pues a lo mejor dicen la verdad, pero a su forma.